Comprar una casa, el sueño de miles de personas en el país, sigue encareciéndose. Durante 2018, el precio de la vivienda a crédito en México de la Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, se incrementó 7,9%. De acuerdo con el organismo, al cierre del año el precio medio de una vivienda con crédito hipotecario en el país fue de 804.1752 pesos. ¿Cómo rentar o comprar casa? Estas son las lecciones del sismo. Este aumento en el valor promedio de las casas a nivel nacional, indicó la SHF en un comunicado, fue el reflejo de un entorno macroeconómico de crecimiento moderado. No obstante, destaca que la tasa de interés hipotecaria tuvo su primera disminución en tres años, al caer 0,21 puntos. Porcentuales. En general, el precio de la vivienda nueva en el país se elevó 8,9%, casi dos puntos. Porcentuales más que el alza que se registró en el año previo. El reporte destaca que por primera vez el costo de una residencia usada se incrementó por encima del de una nueva, ya que las casas o departamentos de segundo uso se encarecieron 9,3%. En 14 estados del país el precio de la vivienda se elevó por encima del promedio, entre los que destaca Jalisco, Michoacán, Yucatán y Puebla, los cuales registraron incrementos de doble dillito. Mientras, que 18 entidades vieron un alza por debajo de la media, entre las que se encuentra ellas el estado de México y la capital, donde los costos de una casa habitación crecieron en 8,4 y 8,7%, respectivamente. El reporte subraya que la variación en el Valle de México, esto es la zona conurbada, fue aún menor. En el orden de 8,1%, esto debido principalmente al aumento del precio de las viviendas económicas. Con respecto a la vivienda económico-social, la SHF observó una apreciación acumulada a tasa anual de 8,4%. Gracias por ver el video.